Creemos que el ingeniero Javier tiene que dar su punto de vista, porque ya hicimos esta denuncia a nivel nacional, se habló con él, quedamos de que ya se iban a buscar condiciones de que se ayudara a toda la ciudadanía, independientemente del color que fuera, pero pues si ustedes ven los padrones, ni uno solo salió de otro partido que no sea del PRI, entonces quien sabe, las lluvias fueron selectivas y nada más cayeron en lugares de gente que son PRIistas y los demás pues que vamos a hacer. Entonces sí creo que debemos hacer algo, nosotros estamos tomando, recaudando información para poder hacerlo ante el INE y lo haremos posteriormente, sí queríamos que fuera primero público y después buscar las formas de hacer la denuncia y estamos buscando toda la información y lo haremos jurídicamente y ante el INE porque pues creemos que este es un acto de campaña más que un acto social como debe de ser desarrollo social.